Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, es muy temprano, son las 5 de la mañana. Y bueno, hoy la verdad es que salto de la cama, porque anoche me di cuenta de que no tenía comida para hoy para mi marido. Y el hombrecillo tiene que ir a trabajar. Así que, bueno, de costumbre siempre me levanto a las 5, pero hoy con mucha más prisa. Y voy a hacer unas lentejas para comer, ¿vale? Porque, bueno, él tiene que llevar la comida y a las 7 se marcha. Así que voy a poner unas lentejitas rápidas. Y sí que lo voy a hacer en la olla a presión, en la vitrocerámica. Porque la olla eléctrica, aunque me gusta mucho más, como deja el sabor, digamos que es, entre comillas, más lenta. Entonces, pues bueno, la olla la cojo, la pongo en el fuego, y voy a pochar un poquito de cebolla, de la de Mercadona. Es por estas cosas por las que me gusta tener este tipo de verduras ya cortadas, porque la verdad es que se hace todo mucho más rápido. Y, pues oye, en un despiste de este tipo, de que ayer no me sobró comida y, pues bueno, pues siempre tengo, ¿vale? Pimiento rojo y pimiento verde también troceaditos. Y en nada, pues hago un sofrito para las lentejas. La verdad que a mí me funciona muy bien este tipo de verduras. Y bueno, pues nada, ya veis que vamos a hacer el sofrito. Ya he pelado las tres patatitas que habíais visto al principio. Y que os enseñaba que también había preparado ya la papelera, digamos, ¿no? La que me gusta tener siempre con la bolsita. Y bueno, pues ahora voy a, no trocear, voy a cascar las patatas. Que dicen que hay que cascarlas, más que trocearlas, para que quede gordita la salsa. A mí la verdad que me queda súper, súper bien. Pero bueno, todavía me acuerdo las primeras lentejas que hice cuando me fui a vivir con mi marido la primera vez. Pobrecito. No sé si habéis visto el capítulo de la que se avecina de Enrique comiendo sopa de lentejas. Bueno, pues ese era mi pobre marido. Porque me quedaron súper, súper, súper caldosas. Pero bueno, ahora ya no. Ahora ya me quedan, me suelen quedar bastante bien. Y bueno, ahora ya con la edad, pues también he aprendido a rebajar ese caldo que puedan tener de más. Bueno, pues ya he echado las lentejas, el agua, la sal. ¿Vale? Se ha rehogado todo un poquito, todas las verduras y todo. Y lo que voy a hacer ahora es que como no le he echado chorizo, esta vez no le he echado chorizo, lo que sí le voy a echar va a ser pimentón dulce. Para darle, pues otro toquecito diferente. ¿Vale? No le he hecho mucho, le he hecho un poquitito. Aunque parece que echas mucho, pero bueno, no ha sido mucho. Y ahora ya a continuación voy a cerrar la tapa y esperar a que suba la válvula. ¿Vale? Una vez que ya el tiempo de la olla esté ya arriba, pues lo bajo, lo dejo 20 minutitos y lentejas listas. Y la verdad que, bueno, he de decir que ya ha pasado ese día, me dio tiempo de sobra a que, bueno, llevase las lentejitas recién hechas y me dijo cuando vino que estaban súper, súper ricas. Y, bueno, no quitando que serán más de las 5 y media, no son todavía, me voy a tomar mi primer café de la mañana porque hoy lo primero que he hecho ha sido ponerme con las lentejas porque ya os digo, por miedo a no llegar. Y, bueno, y no me he tomado el café. Así que lo primero me voy a tomar mi café. Y, bueno, pues voy a leer un poco las noticias del móvil, a mirar un poco las, pues eso, las noticias, los e-mails y, bueno, mientras me tomo el cafecito y se va despertando la casa. Y, bueno, como todavía estamos de vacaciones, pues le voy a hacer a mi pequeña, le voy a hacer unos sándwiches como los que a ella le gustan. Lo que he echado en la sartén es un poco de mantequilla, no mucha tampoco, simplemente, pues, para que no se quede todo pegado. Y, bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar un cuadradito, abrir un cuadradito en el pan bimbo, ¿vale? Y lo que es el resto del pan, menos ese cuadradito que he cortado, lo voy a poner en la sartén, ¿vale? Que se vaya tostando con ese poquito de mantequilla que le he echado. Vale, con cuidado saco el cuadradito para que no se quede, no se rompa y lo cojo y lo meto en la sartén, ¿vale? Que se vaya dorando. Y aquí también lo que voy a echar va a ser un huevo, ¿vale? En el medio voy a echar un huevo. Deciros que aquí hay dos formas de hacerlo. Uno, como lo voy a hacer yo, que es dejarlo tal cual, ¿vale? Tal cual, lo dejas así y ya está. O, también se puede hacer ahora, según esta, es ir revolviendo el huevo para dejarlo tipo tortilla de francesa, pero dentro del pan bimbo. He de decir que yo, desde que he descubierto esto, me parece que el sándwich queda mucho más jugosito, porque ya tiene entre la mantequilla por un lado, que puede tener muy poquito, y el huevo por el centro queda muy jugoso. Y ahora le pongo la tapita y lo que sí voy a hacer es darle la vuelta. Si le hemos roto, o sea, si le hemos hecho tipo tortilla francesa es más fácil, pero bueno, a nosotros nos gusta así, no nos importa que se salga el huevo por los lados, y la verdad que está súper, súper rico. También deciros que podéis hacer el sándwich normal, vosotros cogéis el pan bimbo, ponéis jamón, ponéis queso, ponéis otra vez jamón y otra vez el pan bimbo, y lo pasáis por huevo y lo metéis en la sartén. Queda espectacular. Y también queda muy, muy jugoso. ¿Vale? Son truquitos que, oye, igual no sabíais, yo esto lo aprendí de las chicas coreanas que veo, las dos opciones. Y igual que también os digo, pues bueno, pues que le podéis meter, yo le meto jamón, moxarela y jamón, pero se le puede meter tomate, se le puede meter lechuga, lo que a vosotros os apetezca meterle. ¿Vale? Yo creo que es un, pues eso, el sándwich, cada uno que lo haga, como más le agrade. ¿Vale? Pero lo del huevo es súper importante para que el pan bimbo quede mucho más jugoso. ¿Vale? Y bueno, pues ya veis, chicos, cómo va quedando. Este primero que sale es para la peque, pero bueno, luego voy a hacer otro también para mí, para desayunar. Porque ya, desde que me he tomado el café, aquí igual ya son las 10, las 11 de la mañana, tranquilamente. Y bueno, pues ya veis, chicos. A mí me parece que queda espectacular. Y está buenísimo, de verdad. Tenéis que probarlo, si no lo habéis probado, quedan buenísimos. Y yo, de verdad, que últimamente prefiero salado así, de este tipo, pues unos sándwiches, o las tortitas de maíz con jamón y queso. ¿Vale? Yo prefiero eso antes que dulce. No sé, últimamente me pide eso el cuerpo. Y este es mi desayuno, para que veáis. Esa es la mano de la peque. Y bueno, pues ya veis, mi cafecito, mi segundo cafecito. ¿Vale? Y bueno, pues el sándwich, que está delicioso. Y ahora, muy a mi pesar, pues tengo que ponerme a hacer algo que me gusta, pero no me gusta. ¿Vale? Y no, no estoy hablando de Lili. Lili me encanta, me tiene loca, perdida. Aunque me ha dado un pequeño sustito. Que estaba por ahí pasando y... Bueno. Ahora os cuento. La ropa. Doblar ropa, por favor. No hay una máquina para doblar ropa. Que esté ya, que me lo haga todo. Bueno, pues no. Y os recomiendo esta serie. Que yo, mientras doblo mi ropa, voy a seguir viendo. Me está encantando. No sé si la habéis visto o no la habéis visto. Pero me está súper encantando. Y bueno, pues por lo menos estoy entretenida. Y no se me hace tan largo todo. Y bueno, pues ya veis. Empiezo con la ropa, poquito a poquito. También os digo, me gusta tomarme mi tiempo. Ya que lo tengo que hacer, pues oye. Me pongo mi mesa mirando para la tele y voy empezando a hacer las cositas, ¿vale? Y bueno, y lo que os contaba. Pues que Lili, que nos ha dado un pequeño susto. Yo estaba terminando de desayunar y ha venido la niña y me dice, que la conejita, o sea, que Lili, tiene sangre en una patita. En lo que es la base de la patita. Le hemos mirado, claro. No se deja mirar, no se deja curar. Pero bueno, al de un ratito, antes de empezar, he ido yo otra vez a mirarla, antes de ponerme a doblar ropa y eso. Y resulta de que ya no tiene nada. Él está vigilando la movilidad. Está bien. Ella corre, salta. Se sigue subiendo donde no se tiene que subir. Pero bueno, que no sé si os acordáis. Ya tuvimos un susto con ella de que se subió a un mueble. Luego se cayó y se debió de hacer daño en algún sitio. Pues bueno, ella sigue subiendo donde no se tiene que subir. Y bueno, pues al final, pues no sabemos con qué. Solo sabemos que hemos visto sangre en el suelo. Pero no sabemos más, ¿vale? Entonces, pues bueno. Pero bueno, chicos, que tranquilos, que ya está bien. Bueno, y como veis, pues voy poquito a poquito. Voy despacito, aparte porque estoy viendo la serie, ¿vale? O sea, estoy grabando, estoy viendo la serie y además estoy doblando ropa. Vamos, no puedo pedir más. No se puede pedir más. La verdad es que, bueno, es algo que no me gusta. Que siempre lo atraso, lo atraso. Pero bueno, la verdad es que cuando me pongo a ello, pues ya que me pongo. Y luego me pasa que me pongo. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando voy a guardar pantalones o voy a guardar algo, cuando veo que el resto está desordenado, ¿qué hago? Sacar todo otra vez para ponerme otra vez a ordenar. Así que, bueno, un día, cuando yo tenga ahí el estado ZEM arriba del todo, os enseñaré cómo mi hija tiene sus cajones, que yo ya no sé ya si ordenárselos, no ordenárselos. Yo creo que todo esto tiene que pasar. Terminará pasando. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Ahí sea. Dobla el vaquero antes de guardarlo. Sí, ama. Te das la vuelta y lo mete tal cual. Casi, casi le hace una bola y lo mete al cajón. ¿Alguien más os pasa? Dejarme en comentarios, por fin. Sí, seguro que a alguna macho más, a alguna madre más, os pasan este tipo de cosas. Yo creo que no estoy sola en esta vida que me pase esto. Pero bueno, a ver, tiene 16 años. Y bueno, a ver, ella hace lo que se le manda y ya está. Pero bueno, pues 16 años, todavía estamos en plan... Yo sé más que tú. ¿Vale? Entonces, bueno, las hormonas están ahí. Y a esto es a lo que me refiero, chicos. En este cajón, por ejemplo, solo lo toco yo. Entonces, a ver, que yo también, ¿eh? Yo también, cuando estoy muy cansada, soy el mayor desastre. Pero cuando no, pues ya veis. Como tengo el cajón y bueno, como son trapos de cocina y trapos que tengo para la cocina, para lo que son valletas, pues ya veis, o sea, es algo que no se desordena tan fácil, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta tenerlo organizadito. Sí que me gusta tenerlo, pues bueno, un poco organizado, ¿no? Esas son las manoplas con las que seco cuando saco del lavavajillas o cuando he estado fregando a mano. Que también, oye, friego bastante a mano porque entre que el lavavajillas no va bien. Y que me gusta fregar a mano. Bueno, soy rara, soy rara. Yo, como me dicen, me suelen decir mis hermanas, tenemos una tara, ¿vale? Pero yo creo que la que más tara tiene soy yo, ¿vale? El tema de la limpieza, el tema de... Yo soy el tema de la limpieza, el tema de los colores... Y bueno, yo por ejemplo, el té en los trapos que van con verde yo no los quería, pero venían unidos, pues ya está. Y ahí está toda la ropa ya doblada, que es lo que ahora ya llevo a cada cajón y voy organizando. Y esto es lo que me refiero cuando os digo que voy a guardar algo y veo que está todo dado la vuelta, todo desorganizado. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues sí, habéis acertado. Voy a vaciar la caja entera. Voy a doblar lo que no esté doblado, porque la mayoría es ropa de deporte. Y bueno, pues está claro que hace mucho que no meto mano en esta caja. Y voy a organizarlo. Y ya, pues bueno, lo dejaré listo hasta que se vuelva a desordenar. Porque no sé, es como así que hay un espíritu que viene y me desordena las cosas. Y mientras yo organizo, aquí tenéis a Lili, toda tirada en el suelo, aparte de que bueno, hacía para ella ya calor. Y ella ahí se pone, pero en el medio. O sea, está en el medio. En el medio del pasillo y en el medio de la puerta. O sea, pero bueno. Y aquí pues se va donde su hermanita. Su hermanita humana. Para que le dé mimos. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Otra vez os felicito el 2022. Y bueno, que aquí la colega, pues ya sabéis, haciendo sus trastadas. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.